¿Cómo están todos ustedes? Otro video con más consejos prácticos aquí en el canal de Tania Hyman. Bueno, como saben, hemos estado en los últimos videos contestando preguntas a través de todas nuestras redes de Instagram, Facebook e incluso nuestro correo electrónico info arroba Tania Hyman punto com. Y esta vez, pues, qué raro, me llegó una pregunta, pero de manera, me piden que no diga su nombre. Esto fue a través de nuestra red de Facebook Perfil Público. Hola Tania, ¿cómo estás? Si tomas en consideración mi pregunta, te pido por favor que omitas mi nombre. Tengo mucha frustración en cuanto a mi cuerpo. Veo muchos vestidos que le quedan bien a todas, pero a mí no. ¿Cómo puedes ayudarme con eso? Bueno, mi querida Anónima, gracias por escribirnos. No me has descrito qué tipo de cuerpo tienes, pero gracias por la pregunta, porque esto me ha inspirado para el tema de este video de esta semana. Y es cómo vestirte según tu figura, pero específicamente, traje. Muy bien, partamos del hecho de que no hay cuerpo perfecto. No, la perfección no es real. El cuerpo de la mujer es una distribución de peso y forma. Y la manera más inteligente de vestirnos es simplemente resaltando los puntos que queremos resaltar y disimular los que queremos disimular. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver algunos tipos de cuerpo que siempre se nos han bombardeado, que tienen las mujeres. Pero quiero también que tomen en cuenta, chicas, que las proporciones cuentan. No importa que tengas cuerpo ovalado, triangular, en forma de pera, rectangular. Tienes que tomar en cuenta si tienes el cuello largo, el cuello corto, los brazos gruesos, si tienes los muslos gruesos o delgados, piernas largas, piernas cortas, el torso, en fin. Pero para no complicarnos la vida y estamos en un tema micro y no macro, vamos a hablar entonces de cómo elegir los vestidos según el tipo de cuerpo. Pero primero veamos los tipos de cuerpo que hay. Bueno, los expertos le han puesto nombre a los cuerpos. Hay personas que le ponen nombre de frutas, otros le ponen la letra del abecedario y otros lo comparan con objetos. Y vamos a empezar con el primero, que es el que la mayoría de las latinas tenemos, que se llama el cuerpo triangular o conocido también como el cuerpo de pera. Y en Europa, sobre todo, le dicen el cuerpo en forma de A. Por lo general, este cuerpo, las caderas son curvas, los muslos son anchos, el trasero es un poquito pronunciado, que vendrían a ser las primeras características que notamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener las proporciones bajo control, resaltando la parte superior del cuerpo y dándole menos énfasis a la parte inferior, que obviamente son las caderas. Entonces, los trajes, por ejemplo, con escotes en forma de V, son muy bonitos, sobre todo darle mucho espacio a esta área. Ok, pasamos al siguiente cuerpo, que ahora viene a ser todo lo contrario, el triángulo invertido. Este también, aparte de triángulo invertido, se conoce como el cuerpo tipo V. Los vestidos se recomiendan con entalle y definición a la cintura o debajo de los senos. También para este tipo de cuerpo hay que evitar los estraples. ¿Cuál es la característica de este cuerpo? Piensen en una nadadora. Alguien famoso que tiene este tipo de cuerpo, por ejemplo, Estefanía de Mónaco, que tiene los hombros bien anchos y, sin embargo, tiene cintura, pero poca cadera. La figura de este cuerpo es completamente ancha y más o menos con el mismo ancho de los hombros, ¿no? Así que las caderas son bastante cuadradas. Los vestidos estampados se pueden recomendar, pero ojo con los estampados, no tienen que ser tan grandes, hay que evitar los cortes rígidos y, por supuesto, evitar los estampados horizontales en la parte superior porque lo que van a hacer es ensanchar la figura. Próxima figura que tenemos es el reloj de arena. En los años 70 se le decía el cuerpo de Coca-Cola, pero como la Coca-Cola ahora viene en dos litros, asumo que ya, por eso ya no se le dice así. Este es el cuerpo que todo el mundo dice que es el más proporcionado. La parte de arriba y la parte de abajo, o sea, la parte superior e inferior, son básicamente iguales y se caracteriza por tener una cintura bastante marcada. Este es un cuerpo que puede ser bastante frágil o puede llegar a ser muy voluptuoso, como el de las BD. Un perfecto cuerpo de reloj de arena tenemos, por ejemplo, a Sofía Vergara. Ok, este tipo de cuerpo, algo que tenemos que tomar en cuenta es que se deben usar diseños que acompañen al cuerpo evitando las prendas sueltas en la cintura. Es ideal abrir escotes que lleven la atención sobre todo a la cara, definir la cintura es muy importante. También, por ejemplo, escotes como los drapeados en forma de V, los cruzados, los que son en forma de corazón, pero sí hay que evitar los escotes que son muy cerrados o los que son en forma de V. Tenemos otro tipo de cuerpo que es el rombo o diamante. Pueden imaginarse más o menos cómo es la forma de un diamante. Este cuerpo lo que se caracteriza es porque es angosto en los hombros, de busto mediano, se destaca por un abdomen prominente y la cintura ancha. Entonces, si tienes este tipo de cuerpo, opta por los escotes tipo V y evita los cuellos redondos o de tortuga, porque este tipo de cuerpo por lo general tiene el cuello corto. Además, a tomar en cuenta, hay que evitar las rayas horizontales, los vuelos, los pliegues, todo este tipo de cosas ensanchan la figura. Y algo que lo voy a decir para todos tipos de cuerpos. Si quieres simular un área, muy importante utilizar colores oscuros. Pasamos al siguiente tipo de cuerpo, el circular o manzana. El circular o manzana, por lo general, tiende a ser el sobrepeso de algunos de los tipos de cuerpos que acabo de mencionar. Es un torso amplio, la espalda es ancha, además del busto y la cintura y la espalda es muy grande. Las mujeres con cuerpo de figura de manzana o circular también tienden a tener brazos y piernas y caderas un poco más delgados y tienden a ganar mucho peso en la cintura. Entonces, por ejemplo, toda esa ropa que es bastante fruncida o con pliegues, es tu amiga. Fruncido en la parte superior puede ayudar a ocultar la multitud de secretos. Los trajes, por ejemplo, en trapecio, que ya más adelante vamos a estar viendo algunos trajecitos que les vamos a ilustrar, pues son ideales para este tipo de cuerpo. Bueno, y en general, pues, para no complicarles la vida, porque esto de los tipos de cuerpo es bien amplio, estamos hablando que hay mesomorfo, metamorfo y me puedo ir hablando todo el día y gastándome 20 minutos de video y esa no es la idea. La mejor manera de que ustedes puedan entender más de cuatro cosas e imaginárselas es ilustrándolo. Así que tenemos una serie de vestidos que son bastante clásicos y vamos a mostrar para qué tipos de cuerpo pueden servir. Espero haber contestado tu pregunta. ¡Suscríbete al canal! En resumen, recuerden, ningún cuerpo es perfecto. Tenemos que estar orgullosas con lo que tenemos y ser inteligentes y saber resaltar lo que queremos resaltar y disimular lo que queremos disimular. Las mujeres somos únicas y eso es lo que nos hace especiales. Espero que haya sido del completo agrado este video. Ya saben, si les gustó, me regalan un like. Si vienes aquí por primera vez, pues suscríbete. Hay muchos temas interesantes y muchas respuestas por contestar. ¡Chao!